Música Mira, los mayores problemas que... Tenemos dos tipos de problemas, especialmente uno con lo que son los proyectos nuevos, donde la participación de la operación muchas veces pudo haber sido mejor para haber tenido resultados de un proyecto mucho más operativo en la práctica. Hay que hacer muchos retrabajos después de que un proyecto es entregado, y especialmente con todo lo que son los sistemas de transporte de mineral. Por otro lado, las compañías que ya tienen los sistemas ya operando, es saber realmente el estado de los equipos. Unas buenas inspecciones de calidad, tomar información, y poder con eso hacer un levantamiento, y con eso generar un plan de acción para poder abordar cualquier vulnerabilidad que pueda tener todo el sistema, ya sea de chancado o de transporte de mineral. Esos son básicamente los mayores problemas que hoy día estamos enfrentando, desde la perspectiva de proyectos y desde la perspectiva de la operación que ya están, nuestros proyectos que ya están corriendo. Mira, uno de los aspectos fundamentales que hoy día estamos enfocados tiene que ver con nuestra productividad. Y explorar tecnologías nuevas con proveedores es para nosotros muy importante, que ellos recojan las problemáticas que tenemos hoy día en distintos aspectos, y que puedan trabajar, ojalá incorporando tecnología, y ojalá también ayudando a no exponer tanto a nuestra gente, a equipos que puedan presentar algún peligro y obviamente un riesgo asociado a ello. Ese es como el mayor foco que nosotros esperamos, especialmente en la perspectiva de mantenimiento, la seguridad con nuestra gente, y que nos ayude también a la productividad, tomando tecnologías nuevas para distintas problemáticas que hoy día estamos teniendo. Siempre estos congresos son buenos, ya desde la perspectiva de las redes, vas conociendo a los colegas, levantamos la cabeza un poco, salimos de la operación y sociabilizamos nuestras problemáticas y a su vez las soluciones que hay en otras compañías, que muchas veces están muy cerca, pero por problemas de comunicaciones, que estamos tan enfocados, no nos detenemos a recoger estas experiencias. Y desde esa perspectiva es sumamente valioso, porque vamos viendo cosas nuevas, que en muchos casos ni siquiera sabíamos que existían. Entonces, definitivamente es un aporte para las redes y obviamente para el conocimiento que nos llevamos para nuestras compañías, pero también para el conocimiento que nosotros también podemos aportar. Y así generamos mayores redes que sean mucho más colaborativas en términos positivos.